Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Yo vamos a hablar con Lucía, nuestra invitada que vamos a hablar sobre el programa educativo Carnaval en el Museo en el Museo Histórico de Punta Alta, acá a pocos kilómetros de Bahía Sí, bueno estamos largando digamos el programa educativo pero es un trabajo que viene desde el principio de año con mucha densidad, así que si quieren les comento un poquito el proceso hasta estos días que lanzamos una muestra y empezamos la convocatoria a escuelas y a docentes en realidad fui convocada a inicios de este año por un equipo del Museo Histórico de Punta Alta y también del Archivo Histórico de Punta Alta que tiene un trabajo impresionante con la comunidad que trabaja desde la investigación muy seriamente pero eso se vuelca en publicaciones y en formación educativa a las escuelas con un trabajo territorial muy fuerte y bueno un poco la iniciativa tenía que ver con mostrar parte de ese trabajo de investigación en una muestra concreta que también articulara el trabajo con las escuelas en el Museo Histórico uno de los temas que surgió con los cuales el Archivo Histórico había estado haciendo recopilación de algunos datos fue la historia de los carnavales de Punta Alta que tiene una tradición muy densa que tiene particularidades que no se ven en otras ciudades entonces nos pareció un tema muy interesante para meterse de lleno para cruzar la historia con el presente pensando que íbamos a estar trabajando con chicos y jóvenes así que empezamos muy fuertemente los primeros meses a hacer entrevistas a recopilar datos, información y tratar de hacer un guion museológico serio a partir de una investigación profunda así que bueno, fue un proceso largo en conjunto justamente con el archivo y llegamos a estos últimos meses con el montaje de una muestra en el Museo Histórico que los invito a conocer y a ir a mirar y bueno, sí, por favor y bueno, a partir de ahora empieza el trabajo con escuelas con institutos de formación que queremos desplegar a lo largo de todo el año que viene Perfecto La muestra se inauguró ahora y hasta cuándo va a estar para esta Justamente, no tiene una fecha que termina en tal día porque sabemos que el año que viene vamos a seguir trabajando con esa muestra una de nuestras ideas es trabajar yendo a las escuelas digamos que el museo también vaya a las escuelas y de algún modo vuelva al museo pero con una densidad de haber trabajado previamente en el aula bueno, así que la muestra va a dar para mucho queremos hacer algunos encuentros ahí con protagonistas del carnaval de distintos momentos así que vamos a estar a fútbol Eso te iba a preguntar hablabas de que habían hecho entrevistas a referentes que han participado en carnavales de Punta Alta sería más parecido al correntino brasilero que a lo largo de los años se fueron creciendo se fueron multiplicando además tenemos la presencia de la murga argentina como hay más acá en Bahía pero allá está la murga de la abuela que es una murga muy grande que nació en el barrio Nueva Bahía Blanca que es un barrio de Punta Alta y que realmente tracciona gran parte no solo del barrio ya de la ciudad, digamos y también tenemos el desentierro y entierro del carnaval que hacen los jujeños la asociación de residentes jujeños en Punta Alta hace esta actividad hace años y es muy particular justamente, tal vez no es conocido tanto en la zona en Punta Alta muchos que vimos allá sabemos que en febrero en el Parque San Martín que es un parque con lomas altas hay dos días de febrero muy especiales que vemos que vuela harina, albaca se escucha otra música aparece un diablo saltando y uno si va o sea, acostumbrado al corso que está por ahí mirando pasar a las murgas o mirando pasar a las comparsas asume que va a ir a ver algo si uno asiste termina participando o sea, uno forma parte de los que van a ofrendar y es convidado a ofrendar a la Pachamama y termina con harina y albaca bueno, es algo que nos parecía muy oportuno para hablar de la ciudad de Punta Alta ¿por qué? porque es una ciudad que tiene una historia de mucha inmigración hasta el presente muchísima gente que viene a estudiar o a trabajar en la base naval la base, claro marca un poco tal cual entonces tenés una población muy diversa de distintos lugares de distintas provincias de la Argentina y justamente las provincias del norte tienen una presencia desde las comidas en Punta Alta hay lugares donde podés ir a comer empanadas salteñas escuchar música tucumana o sea, hay una variedad de comidas de olores de tonadas de historias personales que nos parecía interesante poner en valor desde el museo así que el carnaval era otro modo de tener esa llegada y de mostrar un poco esa diversidad esa diversidad el carnaval el carnaval si bien se desarrolla en febrero es una actividad que se desarrolla durante todo el año bueno, eso lo aprendimos yo siempre me gusta comentar que llego al museo histórico también con una formación previa acá en Bahía en el museo del puerto con mis compañeros de trabajo ahí y yo digo esa frase que vos dijiste el carnaval se hace todo el año yo la aprendí acá digamos por más de que la viví de chica en Punta Alta que lo veía que el carnaval se hacía todo el año yo la aprendí en los carnavales de unos años atrás cuando Sergio Raimondi era director de cultura acá me acuerdo que esa era una de las frases del Instituto Cultural muy fuerte que era visibilizar un trabajo un trabajo de amplios sectores de la ciudad que nos hacía pensar en la cultura también como una producción colectiva así que con esa frase también laburamos de una manera transversal en la muestra y con los protagonistas que hacen el carnaval de Punta que es pensar que esos cuatro días locos llevan atrás muchísimos días de coser lentejuelas de bailar de ensayar de ver cómo organizarse de ponerse de acuerdo ¿no? lo hablamos como cualquier grupo de trabajo en un museo o en una radio hay un trabajo fino y de y de mucho tiempo de organizarse de repartir roles de ver cómo funcionás y grupos que van desde chicos de recién nacidos hasta gente mayor tal cual tal cual y que cada uno tiene su idea cómo hacer las cosas y hay que ponerse más o menos para ir para un lado si uno quiere construir colectivamente bueno hay todo un mundo digamos para estudiar para para mirar ahí que las comparsas las murgas y otros modos otras manifestaciones del carnaval se pueden ver claramente ¿y cómo fue recibido esto por la gente cuando empiezan a investigar y un poco y a charlar con los vecinos de Punta Alta? bueno primero empezamos con una convocatoria convocando a que se acerquen se acercaron distintas personas al archivo los que se acercaron espontáneamente fueron tal vez más aquellos que recordaban los viejos carnavales ¿no? los que tenían en su memoria los carnavales de los 50 o más atrás todavía o de los 60 y querían contar que habían participado en una carroza construida con cartapesta en grandes dimensiones por ejemplo pero nosotros sí hicimos como este trabajo de buscar a otras personas por ejemplo recuerdo ahora a Silvia Macías que es una de las personas que conformó la comparsa Iberá de Villa del Mar que es una persona que en la entrevista nos enteramos que había participado de comparsas mucho antes de que se arme el movimiento comparsero que se desarrolló más fuerte en los años 90 en Punta Alta y que quedó como más en la memoria colectiva las comparsas de esa década de los 90 en adelante Silvia Macías había participado de comparsas muy chiquitas muy humildes también en distintos carnavales de Villa del Mar también de Punta Alta y nos contó cómo empezaban esas cosas de una manera muy pequeña también que hoy tienen otras dimensiones así que digo casos concretos pero cada historia tiene como sus particularidades historia de los mismos protagonistas que participan activamente en el carnaval como historia de aquellos que participan como público que recuerdan de chiquito ver pasar tal cual y esa ambigüedad que muchas veces tiene el carnaval obtuvo a lo largo del tiempo entre la participación más directa y la idea de espectador es como una especie de tensión que hay entre un carnaval que tiene que ver decimos también con momentos otros momentos históricos que eran comunidades más chicas otras maneras de relacionarse entonces el carnaval parecía que cualquiera se ponía una mascarita y se animaba a meterse en el medio del corso o hacer una carroza en su patio y llevarla al carnaval hoy es otra la dinámica de la fiesta y tal vez si estamos más acostumbrados a ir a mirar y no estar metidos adentro pero sin embargo esa dinámica incluye movimientos de trabajo en distintos barrios de la ciudad que se involucran a muchísima gente no siempre saliendo en la comparsa o en la murga a veces cociendo a veces cocinando para vender y recaudar fondos para poder viajar a otro lugar con la comparsa y a veces no son también no sé si pasa en Punta Alta pero instituciones directamente relacionadas como murgas y demás y no a veces se participan en clubes de fútbol o grupos en general si eso es hasta hoy pero a lo largo de la historia también del carnaval hay momentos que se ve que se sostienen años y años comparsas de un mismo club o carnavales en distintos barrios por épocas y algo muy característico no solo de Punta Alta sino de toda la Argentina por lo visto es que a partir de 1976 que se digamos se clausura los feriados de carnaval y el carnaval empieza a ser digamos de algún modo restringido por una etapa de dictadura militar toman un rol por ejemplo en la historia de la murga toman un rol muy fuerte en los clubes de barrio los lugares digamos no oficiales en la continuación de esas formas del carnaval y de esas fiestas en Punta Alta lo que vemos del mismo modo es que después de 76 durante 4 años no hay corso en el centro no hay corso oficial sino que se continúa en el club Villamor en distintos pequeñas manifestaciones que no sé si los conocen pero en Punta Alta son clubes que siguen hasta hoy que tienen una presencia barrial muy importante y que continuaron con el carnaval digamos desde el club y recién años después de la reapertura democrática vuelve en los años 90 vuelve a ser una política digamos municipal formar una comisión procorso de vecinos de distintas entidades de bien público y colaborar de un modo directo con la promoción del carnaval de alguna forma nunca se cortó el carnaval es una particularidad al menos de Punta Alta que nunca o sea si bien no hubo corzos oficiales en un periodo continuaron los corzos de distintas maneras o fiestas de carnaval que un poco suplían esa fiesta y en cuanto a los elementos de la muestra son todos del archivo del museo o vecinos hay parte del patrimonio del museo histórico el archivo más que nada tiene un patrimonio de documentos de un archivo oral muy importante también el museo histórico tiene un tiene patrimonio de objetos usamos algún objeto de su patrimonio pero también préstamos y donaciones de vecinos por ejemplo un vecino que recuerdo ahora Lito Pérez casi no me acuerdo el nombre donó un traje de payaso que usó en una carroza en 1965 así que teníamos ese es uno de los objetos después hay por ejemplo el diablo jujeño el traje de diablo jujeño fue muy lindo el aprendizaje con ese objeto para el museo por ejemplo una de las cosas que tuvimos que tener en cuenta decíamos queremos montar un traje entero que no esté digamos de manera tradicional como un maniquí estatua duro así parado que quisimos que esté montado de un modo que el cuerpo esté en movimiento y esté en un movimiento que tiene que ver con la danza jujeña de algún modo así que pensamos en construir un soporte en relación a eso ahora el problema era que el próximo febrero cuando la muestra esté circulando los residentes jujeños necesitan ese traje porque ellos tienen varios trajes pero usan todos para el carnaval así que tenía que ser una estructura fija con patas que permitiera sacar y poner el pantalón entonces bueno eso fue también en el equipo que montamos la muestra había personas del archivo histórico que están muy capacitadas para esto como Graciela Britos que se mandó un trabajo bárbaro con ese soporte en particular y bueno otro aprendizaje con ese mismo objeto fue que nos pidieron los integrantes que lo prestaron por favor no anunciar el nombre de la persona que lo prestó porque las celebraciones de Jujuy de la Pachamama no tienen una cuestión con las autorías todo lo contrario el diablo tiene que ser anónimo no se tiene que saber quién es o sea que también algo a considerar con respecto a eso que nos pareció muy particularidad cosas que aprendimos una cosa así todo lo que se puede aprender a través de un traje que a veces uno lo ve pasar en el carnaval pero hay todo un trabajo y que por ejemplo ya estamos pensando para trabajar con las escuelas sigo con ese traje porque se aprende mucho digamos hay de momentos perdón que nos siguen por vorterixuvaia.com se están pasando algunas imágenes de la muestra buenísimo ese traje le miramos el dobladillo de los pantalones y qué pasa aparece abrojos por qué cosa que no pasa en un traje de comparsa por ahí en el de Murga podría pasar aparecen abrojos porque ese traje se porta y se lleva en un espacio que es como decirles un parque un parque con una lomada el parque San Martín donde hay abrojos claro habla de que los jujeños cuando tuvieron que elegir el lugar en donde hacen la pacheta que se llama digamos el mojón donde se dan las ofrendas a la Pachamama eligieron un lugar que sea alto porque así es como se hace en Jujuy y que sea un lugar al que volverían todos los años y que de algún modo esté vinculado con la Pachamama digamos no iba a ser en el medio de una calle de cemento entonces tenía que tener un descampado un descampado alto perfecto este parque que les digo y por eso digo indagando también los rastros en los trajes podemos encontrar información está bueno no es ningún carnaval de Jujuy ni uno digamos una mezcla único como son todos y cada uno de los carnavales si vamos al carnaval de Bahía también vamos a encontrar que dentro del movimiento murguero hay particularidades de esta ciudad así que en Punta Alta pasa muchísimo eso es muy interesante también está el traje de Matías Mendizábal uno de los integrantes iniciadores de la Murga de la Abuela que eligió traernos un traje completamente destruido nosotros lo recibimos y dijimos bueno lo tenemos que arreglar no, no, no este es un traje como queda después de bailar y bailar y bailar y bailar y saltar ir de acá para allá incluso algunos apliques que son las figuras de lentejuelas hechas que tiene el traje se han retirado porque seguramente se pasaron al traje siguiente y es así como lo mostramos en el museo como rastros de ese baile que también es un trabajo que se da durante todo el año y ahora hablando de ese trabajo durante el año ahora contentas que van a empezar a salir a las escuelas alcanzárselo a los a salir a recibir ya la semana próxima tenemos la visita de un grupo así que vamos a estar trabajando en el museo y armando como algunos programas especiales para el año que viene hacer esta articulación que les comentaba y en el medio el carnaval el carnaval concreto que seguramente participaremos y en el medio una actividad particular de este domingo que también les puedo comentar el atardecer dale si si por favor después invitamos a quienes quieran participar por eso mismo le doy no? si dale dale por favor bueno este domingo es un día particular en toda la ciudad en todo el partido se podría decir porque se hace una actividad que se llama el atardecer de los museos no? lo habrán escuchado estos días en el atardecer de los museos se articulan siete museos distintos de Coronel Rosales que forman parte de una red que es el corredor museológico de Coronel Rosales que bueno es un movimiento muy interesante porque realmente se trabaja en conjunto con reuniones con siete instituciones distintas que se ponen de acuerdo en que un día los públicos circulen a lo largo del territorio con cosas muy variadas y con algunas actividades centrales así que este domingo nos insertamos digamos en esa actividad colectiva en red y bueno justamente como tenemos la muestra hace poquito nuestra actividad va a ser salir a la vereda y en la vereda escuchar a la murga de la abuela así que pero en la puerta del museo queremos que el carnaval se haga presente más que nada teniendo en cuenta que esta murga este año y hace muy poquito muy poquito cumplió 10 años así que bueno de algún modo por eso fue el invitado central porque es una de las formaciones que a pesar de que 10 años en una historia para alguien pueden ser pocos realmente creemos que está construyendo la historia desde el presente desde su movimiento desde los distintos aportes que hace a la ciudad quienes quieran participar y acercarse en que horario va a ser específicamente la actividad la actividad del museo histórico va a ser tres y media en la vereda de Humberto Primo 277 que es donde está el museo pero en realidad los invitamos a que participen de todas las actividades de esa tarde que arrancan a la una terminan a las siete de la tarde y que permiten recorrer todo Punta Alta y la base naval con sus distintas propuestas los invito a que miren en el atardecer de los museos en Facebook porque realmente van a encontrar todas las propuestas van a poder elegir así que bueno el aporte del museo histórico de esa red están todos todos invitados entonces para este sábado nosotros vamos a una tanda seguimos hablando un cachito más del programa educativo y nos contás un poco porque estuvieron de festejos acá en Ingenio White también este fin de semana también hablo de White así que volvemos un poquito bueno volvemos con Habemus con Lucía no sé Lucía que nos querés comentar algo más sobre vos me habías preguntado fuera del aire ahora que lo repita no si 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 no te digo te digo así me habías preguntado sobre ese proceso de trabajo previo yo comenté que era un trabajo de equipo bueno que está bueno desarrollarlo un poquito más porque era un trabajo de entrevistas de recopilación de material que bueno participaron distintas personas del archivo histórico de Punta Alta bueno que ellos vienen haciendo un trabajo impresionante de archivo pero también de entrevistas orales y de investigación y eso incluye por ejemplo estar en contacto con muchísima gente por ejemplo si ustedes van una mañana al archivo histórico de Punta Alta la puerta de ingreso yo siempre digo es sorprendente se abre más de no sé si 10, 20 veces en la mañana entra alguien y dice ¿qué hay hoy? ¿qué regalan? ¿por qué? porque hay distintos materiales históricos sobre la historia de la ciudad que se dan gratuitamente una es la revista el archivo y después hay distintos materiales y documentos que se hacen digamos como publicaciones y que se reparten entonces hay mucha gente que pasa de mañana a retirar esas publicaciones que mensualmente hay nuevas van cambiando entonces hay una expectativa con eso y se va pasando la voz de que se desarrolla en la revista el archivo un tema u otro entonces la gente se va acercando a buscar esos materiales así que parte de esas personas que entraban uno les preguntaba o sea los chicos del archivo les consultaba y sobre los carnavales que recuerda y ahí aparecían distintos testimonios personas que se empezaron a acercar por ese tema además de la colaboración de los que ya les comentaba de gente de por ejemplo la comparsa Acuarelas Carlitos Arevalo un digamos un histórico de la ciudad de los carnavales que empezó un carnaval festejando el cumpleaños de su hija en la vereda y terminó haciendo una murga una comparsa que se llevó a todo el barrio puesto en el buen sentido así que bueno con la colaboración de muchas de esas personas y con la idea de que también esto se plasme en alguna publicación una publicación que sirva de algún modo como material para los docentes pero también como devolución a aquellas personas con las que trabajamos y con las que digamos articulamos distintas historias así que la verdad nos dio muchas ganas de ir a ver la muestra y bueno te saludamos te agradecemos por habernos acompañado te liberamos que me escucharon tan pacientemente no está buenísimo un gusto aparte es un tema interesante está bueno esto del carnaval llevado un poco buenísimo buenísimo así que los esperamos allá pueden aprovechar este domingo en el atardecer hay un montón de cosas para hacer y un minuto de cerrar y te liberamos que habíamos adelantado estuvieron de festejos acá en Ingeniero White en White también justamente bueno ese es el equipo en el que me formé en el Museo del Puerto así que este domingo pasado se festejaron los 29 años del museo se festejaron digo los festejamos el grupo de trabajo pero también la asociación Amigos que son las vecinas que nos que mueven el museo mueven la cocina digamos que forman parte del museo todos los días así que hicimos un lindo festejo soplamos las velitas empezamos a soñar con el año que viene que se cumplen 30 años y queremos hacer cosas lindas para el museo y bueno no de algún modo eso en el museo siempre nunca hablamos de aniversario digamos en esos términos tan no sé como decirlo más acartonados hablamos de cumpleaños porque realmente el museo se plantea digamos es un trabajo institucional serio pero que se plantea también en ciertos términos de cariño lo comprueba esto que les comento que hay un grupo de señoras que vienen todos los sábados y domingos de manera voluntaria a trabajar por el museo que sienten en gran medida como parte de su casa o del espacio que les que les importa sostener así que bueno festejamos un cumpleaños soplamos velitas y bueno pero con un trabajo que sigue así que los invitamos siempre para que vayan al museo del puerto esperemos que en los 30 capaz como decíamos una transmisión en vivo desde el museo por qué no por qué no ojalá arriba del águila blanca renovada por qué no también estaría bueno un año tenemos para realizarlo lucía te agradecemos y bueno nos vemos próximamente seguramente muchas gracias plataforma multimedia creativa porterix bahía 99.1